Josep R. no ha dudado en contestar a Gloria Camila tras criticar la imitación que hizo de José Ortega Cano en Sálvame. Hace año y medio, Sálvame sorprendía al fichar a Josep R., un gran imitador que ya había participado anteriormente en otros formatos de la fábrica de la tele como TNT, y hable con ellas dando vida a Soledad León de Salazar. Hace años, el cómico se ha metido en la piel de muchos de los colaboradores como Belén Esteban, Anabel Pantoja o Lidia Lozano además de otros personajes como María Teresa Campos, Tamara Falcó o José Ortega Cano. Y precisamente, esta última imitación hace unos días, parece que no ha gustado nada el torero, y mucho menos a su hija Gloria Camila. Así, lo expresó la joven colaboradora el pasado sábado en Ya es verano después de dejar claro que su padre es una persona vulnerable, y que está con problemas de salud. Pediría un poco más de cariño, y suavidad a la hora de tocarte más. Por ejemplo el otro día que vi que le imitan. Habrá gente que se ría pero a mí particularmente no me hace gracia porque más que una cosa de humor me parece una falta de respeto, dijo en una clara crítica a la imitación de Josep Ferré hace unas semanas en Sálvame. Este viernes, Josep Ferré regresaba a Sálvame convertido en Sarab Montiel, y aprovechaba para contestar a las palabras de Gloria Camila. De primeras, el imitador aprovechaba para pedir perdón por si alguien se había sentido mal por sus imitaciones. Dicho esto, Querida te tengo que decir que hay una diferencia entre Sara y vosotros, dos diferencias. Una que yo tengo sentido del humor. Y otra es que yo soy una estrella, terminaba diciendo Josep en un claro dardo a Gloria Camila y su poco sentido del humor. Que te vaya bonito, sentenciaba el imitador de Sálvame. ¿Qué haríamos en el mundo sin sentido del humor? Apuntaba Adela González. ¿Hay algo en la vida más sano que reírse de uno mismo? Concluía diciendo Terelu. Sin embargo, Gemma López era la nota discordante. Yo entiendo a veces que las familias se enfaden, defendía la colaboradora. Ah no, se quejaba Josep. Entiendo que les moleste lo que digan los colaboradores. Pero hay que diferenciar entre la información que da un colaborador y la imitación de un imitador. Y eso es de personas inteligentes, añadía.